Bueno, mire, esta es una de las cuestiones que tenemos que hablar con la fuerza política mayoritaria, con el Partido Popular, que es el que tiene que determinar, teniendo en cuenta su mayoría absoluta, cuál es la propuesta que hace a los distintos grupos. Por tanto, lo prudente y lo lógico es escuchar primero cuál es la propuesta que hace el Partido Popular y a partir de ahí plantear la nuestra. Yo creo que cada cosa tiene su afán y en este momento debemos ser todos coherentes con el resultado de las elecciones y por tanto el primero que debe mover fichas y debe hacer un planteamiento es la fuerza mayoritaria, a partir de ahí el resto de fuerzas. Y en primer lugar, la que tiene lógicamente el segundo grupo en número de escaños, que es el Partido Socialista, hará las suyas. Pero yo en esto de las negociaciones que alguna he hecho, creo que lo importante también es saber mantener y manejar los tiempos y ahora mismo la propuesta debe hacerla el Partido Popular.